Desde luego, satisfechos de poder estar trabajando con alguien que tiene una referencia a nivel nacional de tiempos, un profesional con mucho conocimiento, un municipalista de corazón y nos sentimos complacidos desde la asociación de municipios de Honduras en nombre de los 298 alcaldes de poder compartir con el ministro, el secretario de Estado, Edmundo Orellano. Porque hoy, después de casi un año de haber de gobierno, estamos en esta mesa dando uno de los pasos más seguros y uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y político en Honduras. Hemos venido trabajando arduamente con la Secretaría, con Don Edmundo, de desayuno a desayuno, de horas de trabajo con el ingeniero Jorge Arturo Reina, borrando, creando, haciendo y proponiendo cuál es el camino correcto para volver a ganarnos la credibilidad de la población hondureña. Y es precisamente que los gobiernos locales estamos interesados en demostrarle a la población que no sólo se trata de pedir, que no sólo se trata de exigir, sino también de tener el deber de transparentar los procesos de las exigencias y de las gestiones que nosotros hacemos a este gobierno. En este convenio se inicia un proceso de una revisión constructiva, una propuesta, una reforma o una nueva ley de contratación del Estado, una ley que para nosotros, al momento del tiempo que está o que ha existido, esta ley ya debe de ser revisada. ¿Por qué nosotros? Porque somos el sector que ejecutamos y que de una u otra manera también somos los canales de la gestión para que las diferentes secretarías de Estado que ejecutan presupuesto llegue a lo que más necesita la población, respuestas rápidas. Esta nueva ley que estamos proponiendo precisamente es buscar el dinamismo, agilizar y dar respuestas a ese pueblo que tanto lo espera. Pero desde luego queremos ir de la mano con la transparencia y estamos trabajando, articulando con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción diferentes métodos y formas que queremos proponerle al pueblo hondureño. Espacios donde demostrar la transparencia y uno de ellos es los gobiernos abiertos, los cabildos abiertos, empezar a trabajar y a coordinar con las comisiones de transparencia, capacitándolas, orientándolas y que conozcan cuáles son los propósitos de la existencia de esas comisiones de transparencia. Poder adquirir compras, poder hacer una revisión de esas compras y adquisiciones públicas que existen y los procedimientos que hacemos. Queremos dinamizar precisamente esas administraciones públicas para que existe el rompimiento de la burocracia actual. Es el momento en el que hemos culminado un proceso en el cual hemos convenido que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción establezca mecanismos de cooperación con la Asociación de Municipios y a través de la Asociación de Municipios con las municipalidades del país en materia de transparencia, control interno, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y particularmente en los procesos de compras públicas asignadas bajo la responsabilidad de las municipalidades. La municipalidad siempre ha sido en mi formación profesional y en mi formación política un ente que representa lo más extraordinario que yo haya conocido de la historia y de mi formación jurídica. Muy poca gente tiene presente que la municipalidad más bien que el municipio es probablemente la entidad política más antigua tanto que lo es antes que el Estado primero estuvo el municipio y después el Estado el gobierno ha cumplido con las transferencias municipales en su totalidad sin considerar sesgos políticos partidarios eso es el gran síntoma de que lo que está precediendo es un proceso revolucionario en el sistema municipal y nosotros acompañaremos en esa enorme empresa que se está abocada la AMON bajo la dirección inteligente serena y propositiva de don Nelson Castellano así es que nuestro compromiso de trabajar directa y activamente con ustedes señor presidente es la demostración de que el gobierno de la república está en la mejor disposición de apoyar la AMON y la municipalidad y la municipalidad también en la municipalidad y la municipalidad de la municipalidad a lo que está en la community que